...tiene la deferencia de atendernos el economista del doctor Víctor Becker, ex director de Instituto Argentina de Estadística y Censos y titular del Centro de Estudios de la Nueva Economía de la Universidad de Belgrano. Víctor Mario, saludos, gracias por atendernos. No, al contrario, gracias Mario por llamar. Bueno, Víctor, lo del fondo parece el cuento de la buena pipa, ¿no? Bueno, siempre en una negociación, especialmente donde cada una de las partes trata de que las cláusulas sean lo más favorable para ellas, bueno, se demora, se demora, pero digamos, finalmente se va a llegar a un acuerdo, porque esto es lo que vengo sosteniendo yo desde hace tiempo, es decir, ninguna de las dos partes tiene interés en llegar a una ruptura, lo que se está discutiendo, es la letra chica, es lo que se está discutiendo, es básicamente quién de las dos partes cede algo, es decir, esto, no se acorda la película, alguien tiene que ceder, bueno, efectivamente acá el problema es quién cede, qué cede, y bueno, esto, digamos, mientras tanto el tiempo corre y se generan situaciones complicadas, como que es que Argentina el lunes tiene que hacer otro pago al FMI, que en realidad estaba calzado con un desembolso del Fondo Monetario, pero ahora como Argentina incumplió la mayoría de las metas, el Fondo retuvo los pagos, y entonces Argentina va a tener que adelantar fondos que seguramente... O sea, el fondo lo que retuvo fueron los desembolsos. Exactamente, porque bueno... Igual iba a ser un asiento contable, ¿no? Sí, totalmente, el acuerdo que tenemos es que Argentina recibe plata con una ventanilla, y esa plata se la devuelve al fondo por otra ventanilla. El problema es que esto estaba atado a determinadas metas que Argentina tenía que cumplir, Argentina incumplió, y entonces, bueno, de alguna manera, formal o informalmente, el fondo tiene que darle un waiver, o sea, hacerle un perdón por el incumplimiento, y establecer nuevas metas de acá en adelante. Bueno, esto es lo que se está discutiendo, esto puede demorar, por ahí va a demorar, más allá del lunes, y el lunes hay que gatillar una cantidad de dólares, que bueno, que Argentina tendrá que ver la forma en que los reúne para no quedar en default con el Fondo Monetario. Estas últimas medidas, cada vez hay más dólares, esto es la verdad que, esto de cambios múltiplos, además, creo que va en contra justamente de la tradición del fondo, que es librecambista, de alguna forma, ¿no? Sí, básicamente el fondo, digamos, históricamente lo que pide es que haya un solo tipo de cambio, acá, digamos, hemos inventado un sistema ya de tipos de cambio múltiples, donde para cada producto hay un tipo de cambio, para cada producto se importa, cada producto que se exporta, prácticamente hay un dólar distinto, bueno, evidentemente la conducción económica tiene esa idea de que no hace falta un tipo de cambio único, sino todo lo contrario, que el tipo de cambio se tiene que ajustar para cada producto, entonces genera esta multiplicidad de tipos de cambio, pero aparentemente, digamos, el Fondo Monetario ha decidido hacer vista gorda respecto a esto, no creo que sea una cuestión que condicione en forma determinante la negociación, pero sí, es otra dificultad que tiene la Argentina con el Fondo. Víctor, el Fondo Monetario, el accionista mayoritario, porque no quiere tener algún problema de orden político en materia de elecciones, es un país como la Argentina, porque los Estados Unidos siguen teniendo peso, ¿no es cierto?, y se supone, dicen, que algunos contactos, el candidato ministro de Economía, como yo de alguna forma lo he caracterizado por estas horas y por estos días, doctor Jekyll y mister Hyde a la vez, les habrá advertido, bueno, tratemos de llegar a agosto, octubre y después vemos qué hacemos, ¿no? Bueno, efectivamente, siempre el componente geopolítico siempre juega un papel importante, recordemos que el expresidente Macri siempre remarcó que el préstamo que él obtuvo, el préstamo más grande en la historia que ha dado el fondo, se lo dieron por razones políticas, y del mismo modo, hoy en día lo que Argentina esgrime es, de alguna manera, razones también de tipo político, o sea, el planteo para Estados Unidos es, ¿con quién me quedo?, ¿con Brasil o con Argentina? Y bueno, Brasil últimamente no está resultando un discípulo amigable para Estados Unidos, y bueno, ¿cuál es la otra alternativa? La única alternativa que le queda a Estados Unidos en el cono sur es Argentina. Y en su momento, como yo decía en la apertura, siempre la tendencia es a barrer la basura debajo de la alfombra, así como se intervino, usted creo que de esto sabe bastante, el INDEC ahora se ha decidido postergar la publicación de los REM de las posesiones habituales que formulan las consultoras y que las recoge y sintetiza el Banco Central para después de las elecciones, la verdad que es medio cambiar las reglas, ya se intentó hacerlo con la elección de San Juan, y evidentemente Marco Labana lo rechazó, pero esto es llevarse la pelota en el medio del partido, ¿no? Bueno, voy a decir exactamente lo mismo que dije cuando en vísperas de las elecciones en San Juan se dijo que el índice iba a salir el lunes y no el viernes. Lo que dije en ese momento lo repito ahora, es una soberana estupidez, realmente si pensar que los votos de la gente van a variar porque el índice que salga el viernes es del 7 o el 8%, yo creo que es cierto que la inflación es un elemento que juega, pero hoy en día si tenemos una inflación del 120% anual, uno o dos puntos más en un menos, no van a decidir el voto de la gente. La inflación, lo que puede decir la inflación en el voto de la gente, ya está jugado con este nivel de inflación. Víctor, le agradezco mucho que nos haya acompañado, como siempre. Al contrario, Mario, siempre es un gusto atenderlo. Bueno, igualmente, un gran abrazo, ahí estaba el doctor Víctor Béquer, exdirector del Instituto Nacional de Estadística y Censo, y también titular del Instituto de la Nueva Economía de la Universidad de Belgrano. Bueno, vamos a ver.